El rectángulo áureo, o también conocido como rectángulo dorado, es un rectángulo en donde sus lados tienen una proporción igual a la razón áurea. Cuando hablamos de razón áurea, hablamos del número áureo, conocido también como el número de oro, razón dorada o divina proporción. Este número es un número irracional, con decimales infinitos, representado por la letra griega phi en honor al escultor griego Phidias. Su valor numérico es 1.618 y todos los decimales que le siguen. Si dividimos la longitud del lado largo de nuestro rectángulo, a más b, entre la longitud del lado corto, a, vamos a obtener la misma proporción que si dividimos a sobre b, es decir, un número cercano a phi, 1.618. Para saber si un rectángulo tiene proporciones áureas, basta con dividir el lado más largo con el más corto, como vemos en este ejemplo. Si el resultado nos da 1.618 o se acerca mucho al número phi, podemos decir que se trata de un rectángulo áureo. Desde hace 2.500 años, la proporción áurea ha sido el hilo conductor en el arte y en la arquitectura, aunque ha estado presente desde siempre en la naturaleza. El rectángulo áureo era visto por los griegos como una de las más bellas figuras, siendo así, construyeron el Partenón en el siglo V a.C., el cual en su fachada encierra un rectángulo áureo con proporciones áureas. También en otras épocas de la historia se vio reflejada esta proporción, como en el periodo gótico con la Catedral de Notre Dame, al igual que en el Partenón, su fachada encierra perfecto un rectángulo áureo. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci también hizo uso de esta proporción en sus obras. La sede de la Organización de las Naciones Unidas tiene forma de rectángulo áureo e incluye tres secciones marcadas que la dividen nuevamente en tres rectángulos con dicha proporción. En la altura total de la Torre Eiffel entran dos rectángulos áureos, tomando su base como al lado más corto de uno de los rectángulos. También está presente en muchos elementos de la vida cotidiana. A partir de este rectángulo se puede obtener la espiral áurea. Esta espiral la podemos encontrar en muchísimas figuras de la naturaleza, en plantas, caracoles, flores, galaxias, así como en el mundo del arte como vimos anteriormente. Las espirales áureas son autosimilares y su forma se repite una y otra vez infinitamente, son un claro ejemplo de fractales. En conclusión podemos decir que un rectángulo áureo parece ser muy agradable a la vista e inconscientemente se han diseñado una infinidad de cosas con esta proporción, las cuales están en todas partes, incluso en donde menos pensemos. En el próximo video veremos cómo construir paso a paso un rectángulo y una espiral áurea. Gracias. 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 Gracias.